Sube, ay, sube, ay We're free to remix, baby Hey, tell the song Hey, I got this one, no shit, never Now, tío Vaya de los ojos, en el que sentí tú Bienvenido a la ruta, venga, que la noche está bien Apaya la luz, en el que está bien Bienvenido a la ruta, venga, que la noche está bien Ay, me voy a dejar de tu, venga, me viste conmigo No quiero que tú te vayas, venga, que la noche está bien Sube la temperatura, bailando de pagoza Enchuga tus cadenas, nos vengamos a sudar Vamos arriba, bañamos tú y yo Venga, 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 venga Vamos arriba, bajemos tú y yo Vamos arriba, sub, a ti Cabremos tu, venga, venga, venga Bailemos tu, venga, 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 venga Bailemos tu, bríjate pa' que nos vea Y ese par que estamos listos para ver Cuatrocientos grados, déjale cultura Yo tengo el bote de tu cintura Yo voy a prenderte la lámpara Sabe que yo no le falo na' Yo sé que tú no eres fácil Y que le mete a toda tremenda de cara Y el dicho que sí que me no me importa Así que en mujer la vida es torta Apaga la luz, cambia lentitud Bienvenido a la rumba, venga que la noche está buena Apaga la luz, cambia el sartito Bienvenido a esa fiesta, venga que la noche está buena Ay, yo voy a bajar la altura, me amuse conmigo Bienvenido a la rumba, venga que la noche está buena Es una temperatura bailando de babuza Bienvenido a tus caderas, no vayas en su lugar Vamos arriba, debemos unión No te desesperes, no Vamos arriba, debemos unión No te desesperes, no Sube Listen I'll fix your limits, baby Llegalo a ese hueco, ese tema No te desesperes, también les estábame Bailando así me haces sentir de reparte No pude aquí nos vamos a hacer No te desesperes, no vayas en la rumba, venga que la noche está buena No te desesperes, no vayas en la rumba, venga que la noche está buena No te desesperes, no la rumba, venga que la mañana está buena No te desesperes, no vayas en la rumba, venga que la noche está buena Bienvenido a esa piensa vega que la noche está buena No te desesperes, no vayas en la rumba, venga que la noche está buena No tienes fe, no La fría tenemos un y yo No tienes fe, no Sube The official remix, baby Hey, the song Llegando a este juego en septiembre Me refiero Llegando a este juego en septiembre